Un, dos, tres, atestamos con usted otra vez y ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincame usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. Un, dos, tres, atestamos con usted otra vez y ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Ya que pronto se levantará el televisor. Un, dos, tres, atestamos con usted otra vez y ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Si no te puedo tocar por la noche en tu sueño me imagino que te quiero y en los sueños tú me tienes retenida por tu beso. Sueñame que en tu sueño quisiera tener calor y frío quiero que se sacie nuestra fe. Quieren callar mis palabras y no lo van a lograr. Y no lo van a lograr. Quieren callar mis palabras y no lo van a lograr. Porque tu voz y tu cuerpo son alas y libertad. Son alas y libertad. Porque si no estás conmigo en mis venas y que estás. Y circulas por mi cuerpo convirtiéndome en volcán. Lábrame, necesito que vengas a mí. Quiero que me labres y sentir tu vida por mi piel. Cuando me arrima tu cuerpo mi pecho quiere estallar. Mi pecho quiere estallar. Mi pecho quiere estallar. Cuando me arrima tu cuerpo mi pecho quiere estallar. Porque sienten tus latidos que me quieres de verdad. Que me quieres de verdad. Y que sienten lo que dices cuando caen mis pasiones. En la noche que mi cuerpo hace estas tus decisiones. Siembrame en la tierra que surco tu amor. Quiero que me siembre. Quiero que tu sabia me la ves. Mira que no pasa el tiempo cuando tu estas por llegar. Cuando tu estas por llegar. Mira que no pasa el tiempo cuando tu estas por llegar. Y mi cuerpo se estremece cuando lo va a estrenar. Cuando lo va a estrenar. Que esperando lo has tenido. A que tu le quieras dar. Las razones del cariño. Y la locura de amar. Siénteme. Con toda la fuerza de tu ser. Quiero que me sienta. Cuando tu lo quieras. Tómame. Gracias Buenas Redes. Buenas Redes. Buenas Redes. Bueno Mar �iona. Buenas Ren jaqu RAW. Esta sevillana se la debemos a María Jiménez. María, tu eres sevillana. Yo soy de Sevilla. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese ambiente de la feria? Que me imagino que también volverás para allá corriendo. Estamos allí. Estamos allí, estamos allí. Porque la feria de antemano está aquí montada, está preciosa. Es una feria maravillosa, con vino y con todo, con muchas flamencas. Y estoy en la feria, estoy en Sevilla ahora mismo. Bueno, ¿y cómo está tu niño? ¿Por qué esto nos interesa? Ah, bueno, eso es pasión de madre, dicen que es pasión de madre, vamos. Está guapísimo, es precioso. Se parece al padre. A mí se parecen los morros. ¿Y para qué quiero más? Para que quieres más, pues que te siga creciendo con mucha salud, que crezca muy sano y fuerte, que sigas con tus éxitos. Y a ver qué me puedes dejar antes de irte. Yo creo que traía para aquí algo. Ay, a ver. Estoy como callolada. Me parece muy bien un volante de tu gata, que mejor. Pues ahí está. Gracias María, y hasta siempre. María Jiménez. Gracias. 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 Gracias.